El tema de las vacunas ahora hacia las cooperativas y líneas de transporte urbana, pues no cesan, no paran. Tanto así que ha trascendido por parte de las autoridades que piden ahora una suscripción de 50 dólares y 3 dólares diarios. Exorcionadores continúan sembrando el terror en conductores y propietarios de los buses de transportación en el norte de la ciudad de Guayaquil. En menos de una semana se registró un segundo ataque a uno de estos autobuses. Veamos la siguiente pregunta. Por situaciones como estas, están cansados y preocupados. Ahora fue otro bus a una de las cooperativas de transporte urbano del norte de Guayaquil, que le rompieron los vidrios desde una trisimoto. Según testigos, los delincuentes usaron un arma de fuego. La semana anterior fue contra dos buses que estaban estacionados en Pascuales. Por este sector mencionaron que escucharon una fuerte explosión que solo dejó daños en los vehículos. Y quienes se dedican a trabajar en estas líneas de transporte expresaron que cada vez están más atentos a lo que puedan hacer los integrantes de estas bandas criminales. La gente dice que uno gana bastante. Aquí son mil, máximo ahorita son 500, 600 puntos que se hacen todo el día. No hay ganancias ni para el dueño. El peor para el chofer. El peor para el vacunado. Miren, no queda nada. Es bien preocupante la situación, pero este es mi empleo. De esto depende. Depende de mi familia. Y de eso le consultamos al jefe del distrito Pascuales. Hicimos un acercamiento en efecto. Ciertos moradores dicen haber escuchado ciertos golpes, ciertos sonidos, ciertos ruidos. Pero no se especifica si son por arma de fuego u otro objeto. Según la Policía Nacional, en su reporte de cifra de extorsiones tiene que en la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, se han denunciado 797 casos desde enero hasta el 10 de abril del presente año. Ahora ellos trabajan esperando que no les toque pagar la cuota extorsiva. Estos profesionales del volante aseguran que en otros sectores de la ciudad, estas organizaciones delictivas han ganado espacio. Informó Charlie Pisa.